Querido señor Ruy Pérez, estimada señora Camacho, ¿no te parece un poco aburrido tener que repetir lo mismo cada vez que redactas una carta para varias personas con Microsoft Word? Pues bien, existe una manera de automatizar este proceso. Para empezar, accede a Correspondencia. Luego, haz clic en Seleccionar destinatarios y a continuación en Escribir nueva lista. Aquí puedes agregar todos los destinatarios de la carta. Pon el tratamiento, el nombre y apellidos, la empresa, etc. Una vez finalizado, puedes guardar esta lista. A continuación, accede a Línea de saludo. Desde aquí, puedes combinar las distintas fórmulas de saludo con los nombres agregados a tu lista de destinatarios y previsualizar el resultado.